Cracks, Neymar renovó con el Paris Saint Germain, pero aún así el brasileño no se salva de la polémica con su equipo. Ahora el medio World de Brasil publica que Ney pidió al renovar que el Paris lo deje jugar la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio en este verano. Con la Copa no habrá problema, pero no hay obligación de que Ney vaya a los Juegos, por lo que ahí es donde vendrá el conflicto. Ney pidió al Paris Saint Germain que negocie con la Confederación Brasileña de Fútbol esta situación. De ir a Tokio, Ney se perdería los primeros partidos de la próxima temporada y en Francia creen que no llegaría bien descansado para buscar una vez más trascender en la Champions y en la Liga. Esto ya le pasó a Neymar en 2016 cuando fue campeón olímpico en Río, pero no jugó la Copa América centenario. ¿Ustedes qué creen que pase con Ney? Cracks, ya saben que subimos videos todos los días con la mejor información. Así que si quieres estar bien informado, suscríbete a Cracks. En Italia la Juve visitó al Sassuolo y al 28 se adelantó con este gol de Adrian Rabiot. A unos segundos de que terminara el primer tiempo, Cristiano marcaba el segundo gol número 100 del portugués con la Juve en 131 partidos. Al 59 los locales se acercaron, pero al 66 apareció Paulo Dybala para marcar el tercero del partido y también su gol 100 con la Vecchia Signora. A pesar de la victoria, la Juve sigue fuera de puestos de Champions, pues el Milan aplastó al Torino. Inter le ganó en casa a la Roma y Atalanta también sacó los tres puntos ante el Benevento. En España con gol de Ennesir y el Sevilla le ganó al Valencia para meter presión a los punteros. Con goles de Carrasco y Correa, el Atlético de Madrid venció 2 por 1 a la Real Sociedad y de momento se despega en la tabla. Los colchoneros que sufrieron llegan a 80 puntos en la clasificación. Después de una dramática serie de penales, el Paris Saint Germain venció 6 a 5 al Montpellier para avanzar a la final de la Copa de Francia. En Inglaterra, Arsenal le pegó al Chelsea 1 a 0. No son tiempos fáciles para la Juventus y en el vestidor bianconero están hartos de Cristiano Ronaldo. Al menos eso es lo que asegura la Gazzetta dello Sport en Italia. Este medio dice que parte de la plantilla está molesta con los privilegios de Cristiano. Y el hecho de que este haya dejado de ir a entrenar el lunes para ir a visitar el cuartel general de Ferrari ha terminado por enfadar a sus compañeros. Este medio califica como prácticamente inexistente la relación de Cristiano Ronaldo con sus compañeros. Estarían sorprendidos y decepcionados con la ausencia del portugués en la práctica de lunes luego de perder por goleada contra el Milan. Se va acabando la Liga, cracks. Y por tanto también las posibilidades del Real Madrid de ser campeón de Liga. Zidane lo sabe y por eso va a ir a por todas en los últimos tres partidos. Bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿sabes? Pase lo que pase. Y es verdad que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Son tres partidos. Pero lo que te puede decir nosotros es lo que lo vamos a dar todo. Zizou también habló sobre ese rumor que dice que Vinicius podría ser utilizado como moneda de cambio para llevar a Mbappé al Real Madrid. No, porque aquí no es solo lo de Vinicius. Hay muchas cosas, se habla de muchas cosas aquí. Entonces, es el Real Madrid. Sabemos que le gusta a la gente hablar de traspaso, de cambios, de esto. Pero al final, bueno, no es el momento de todas formas de hablar de eso. Para el partido contra la Granada, Marcelo se quedó fuera de la lista y según Goal.com, esto se debió a una discusión que tuvo con Zidane por cuestiones tácticas. Sorprende que el brasileño se haya quedado fuera de un Madrid que tiene tantas y tantas bajas por lesión. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. El gobierno en España permitirá que regrese el 30% de la afición a los estadios, aunque solamente en algunas regiones. Es oficial que el árbitro Mateu Laos será quien dirija la final de la Champions League el 29 de mayo. El Leipzig anunció la renovación de Emil Forsberg hasta el 2025. La equipa publica que el Paris Saint-Germain es el club que ha tomado la delantera para el fichaje de Eduardo Camavinga. Jurgen Klopp reveló que mandó mensajes de felicitación a Pep Guardiola y a Gundogan por haber ganado la Premier League. Sport Mediaset dice que José Mourinho quiere fichar a Alexander Isaac, delantero de 21 años de la Real Sociedad. Oliver Kahn no cree que el Bayern esté por fichar a Haaland. Lo siento, quien habla de esto es que aún no ha entendido la situación. Todo el pack cuesta, según tenemos entendido, más de 100 millones de euros. Para el Bayern es algo inimaginable, dijo el exportero. Lens, Roma, Juventus y Fenerbahce estarían interesados en fichar a Olivier Giroud. Quien queda libre al final de la temporada publica Le Dix Sport en Francia. Es oficial, Xavi Hernández renovó con el Alsace de Qatar por dos temporadas más hasta el 30 de junio del 2023. Con una cláusula liberatoria. Por lo que si el Barça le llama para dirigir al club, puede irse. Ya vesles que ayer quedó campeón en el Sporting de la Liga Portugal y ahí inició su carrera Cristiano Ronaldo. Les tiene cariño, los felicitó. De hecho, ahí estamos viendo la imagen. Y también su familia, personalmente también le tiene cariño al club porque ahí inició Cristiano Ronaldo. Y vean a su mamá muy feliz porque quedó campeón. Per, checa el nivel de decepción de Josué Reyes que comentó. Me cansé, ya no soy fan del Barcelona. ¿Se puede eso? O sea, como cambiar de equipo por una decepción. No, y sí, la verdad. Yo conozco a varios que sí, pero hay otros que, por más decepcionados que están. Están ahí. ¿Cómo están seguros de el Atlas y el Cruz Azul acá en México? Dice, otra actuación desastrosa. Desde que comencé a apoyar a este equipo, nunca había visto un grupo de jugadores tan patético y débil. Ahora soy hincha del Levante de Paco López que juega al fútbol de verdad. Bueno, no sabemos si eso último fue, o sea, si fue broma o algo, pero así de decepcionada está la gente del Barça que pide que se vaya a Koeman, pero ya. Dice Alexis Martínez, ¿Y si vamos a Cristiano a ver a los Ferraris? O sea, parece broma, parece broma, pero la Juve le está yendo súper mal. O sea, es una campaña de las peores. Ya no ganó la liga. Está en puestos de Europa League cuando el equipo está armado para no solo participar en la Champions, sino para ganarla, al menos eso es lo que creen ellos. Y parece broma, te decía, pero están tratando de que Cristiano se quede y una de las formas así como de chiquearlo, de convencerlo, es cumplirle sus caprichos. Oye, Cristiano, ¿no quieres ir a ver los Ferraris? Va, y como a Cristiano le gusta todo ese tema. O sea, lo quieren tener contento hasta el final para que Cristiano, si la Juve no se va de Champions, o sea, si se queda afuera, se quede. Está bien cabrón, o sea, está muy complicado. Dice Francisco Javier sobre el tema de la renovación de Cavani, ya sabes que se queda un año más en el United. Quedarse en uno de los equipos más grandes de Inglaterra y Europa con un muy buen salario o irse a Boca que le paga con garra y pasión, no creo que haya sido tan difícil para Cavani de escoger. Pues ya viste. Híjole, no sé, no sé. Hay otros jugadores que sí se piensan ir a Boca, a pesar de que no es un club rico, es un club súper importante. Yo creo que el más importante del continente, ustedes ya me dirán, uno de los más importantes. Pero, por ejemplo, de Rossi, ¿te acuerdas que sí? Él se fue directo a Boca y quiso vivir la experiencia. Yo creo que Cavani también la quería vivir. Muchas veces su agente lo dijo, pero al final el United es el United y lo convencieron. Y bueno, Crax, les dejamos esta foto para que comenten ahí. Está curiosa, ¿no? Sí, hay que estar riendo a gusto. Dice Edson, Les decía, si yo gano, nos reímos en el camerino, no al terminar el partido. ¿Ya vieron lo que pasó con Hassel? Hay que aprender. ¿Cómo se la tiraron? Denis, Suárez. Entonces me dijo que solo me quería como amigos, como de que están cotorreando, ya sabes. O sea, la imagen no aplica porque ya sabemos que Suárez está casado y todo. No, 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 pero... Pero imagínate que nosotros ahí, yo sí me veo ahí reflejado. Y que me dijo que no. O tú siendo el amigo que estás platicando de eso, se ve una escena típica de eso, ¿no? Omar, guacha, güey, hay que poner un negocio de gorditas, va a pegar más chines. ¿Eso es lo que está diciendo Suárez? Sí, porque está así como explicando. Es como que unas gorditas, bien hechas, algo bien. Bueno, no sé si en sus países haya gorditas, acá en México es muy común. ¿Sí no las han probado? Es un platillo típico mexicano que es muy cómodo, te lo encuentras así. En la esquina. En la esquina. Entonces gorditas es algo así como que fácil de vender, de hacer y eso. Fácil, ¿eh? A ver, quiero verme topeando. La gente, uno no, uno no. Sí, 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 es muy fácil para los que saben. Y los dejamos con esta información súper buena de fútbol como todos los días. Y ya saben que aquí abajito están los links de todas nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Y Marifer, nosotras nos vemos en el próximo video.